Bien, 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 bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muere y me destroza, todo siempre es boca Me muere y te ve, que nadie como tú me sale cerca Ven, morena, grata, me mata, me mata y me mata Vamos pa' el invierno, con que no sea eterno Suave y bien, que nadie como tú me sale cerca Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muere y me destroza, todo siempre es boca Me muere y te ve, que nadie como tú me sale cerca Ven, morena, grata, me mata Morena, grata, me mata Que baje Dios y lo vea y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo Y da lo que me dice, un poco a sufrir, un poco a quien Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muere y me destroza, toda siempre es boca Muéve y te ve, que nadie como tú me sale cerca Ven, morena, grata, me mata, me mata y me mata Vamos pa' el invierno, con que no sea eterno Suave y bien, que nadie como tú me sale cerca Ven, y hasta el mundo tu boca me toca, me pone y me provoca Me muere y me destroza, toda siempre es boca Muéve y te ve, que nadie como tú me sale cerca Ven, y hasta el mundo tu boca me toca Oh 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 Gracias.